Viste ahí, ahí con titejo, que había un loco por la calle, en el parque de Boyacá, y eso hacía así. Y llegó un policía y le dijo, ¡Ey! ¿Y vos qué estás haciendo ahí, hombre? Le dijo, aquí nada de el río Pulau, pero me estás aquí en el parque de Boyacá. Uy, me pasé. Gracias.